¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Viento del Este. Bien, pues hoy estamos en casa de Morgan un día más, pobrecita mía. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque Morgan hoy está en periodo de reflexión. Bueno, hoy. En realidad es de noche, o sea, son las una y pico de la mañana. Morgan está en este plan, quiero que la veáis, o sea, está en este plan, en plan coleta, pantalones de pijama mulliditos, calcetines gorditos y pues eso, ¿no? Y un poco en plan diciendo, Dios mío, no voy a salir. ¿Qué te pasa, tía? A ver, ¿qué te pasa, tía? A ver, ¿qué gato tiene obsesión por algo? Bueno, esta no es. Es esta. Esta tiene obsesión, pues yo qué sé. ¿Por qué? ¿Por la lámpara nueva o qué? En fin, no sabemos. Bueno, el caso es que Morgan está en plan de eso, de estos días en los que dices, mira, hasta aquí hemos llegado. Me voy a poner el pijama y no me lo voy a quitar en todo el santo día, no voy a hacer nada hoy. De hecho, no ha podido dormir bien porque mirarse son las dos de la mañana y todavía está levantada. Y es que en el capítulo anterior, si no la habéis visto, pues ir corriendo a verlo porque, bueno, tuvimos una revelación. Y ya era la gota que colmaba el vaso, ¿vale? O sea, lo de Morgan ya es una cosa que, bueno, que ella ya ha asumido que no sabe nada de su vida, en realidad. De su familia, no sabe nada que está pasando, no sabe con quién ha estado viviendo y con quién ha crecido estos años. O sea, no reconoce a su abuela, ni reconoce ni siquiera a su madre. O sea, no reconoce a nadie, ¿vale? Ahora mismo está diciendo, pero ¿por qué me han ocultado todo este tiempo tantas cosas? ¿Por qué? Y todas las que todavía no te has enterado, Morgan hija, todas. Madre mía, en fin. Bueno, yo creo que vamos a dejar pasar el día tranquilamente. Vamos a hacer un par de cositas que tenemos pendientes. Por cierto, he conseguido recuperar la valla de planta carnívora, ¿vale? Me he tenido que ir a la depuración porque es que la ha perdido Morgan y no sé dónde leches la había metido. Yo creo que se la ha debido de comer o algo. El caso es que yo quiero que tenga una planta carnívora porque como buena botánica que es, pues necesito una planta carnívora en su vida. Aparte que no sé si necesitamos... No, de momento no, pero a lo mejor más adelante necesitamos tener una planta carnívora, ¿vale? En todo caso la vamos a tener. Porque mira, porque ya tenemos muchas cosas en la cabeza y por lo menos así nos entretendremos. Me he dejado esto aquí. Navideño, ¿vale? Que es que he quitado los adornos navideños, pero bueno, alguno me he dejado, ¿vale? Y bueno, estamos en la primavera. Yo tengo esperanzas de que la primavera, que florecen todas las flores, pues también florezca la esperanza de la pobre Morgan. Que ahora mismo se ve un poquito en plan... Sola, muy sola, ¿vale? Porque no puede contar con Darius. Tampoco puede contar con su abuela. El espíritu de su abuela de momento nos ha vuelto a manifestar. Con Aiden, pues ya sabéis que la cosa como que ha bajado muchísimo. De hecho, lleva sin llamarla Aiden bastante tiempo. Desde que hablaron, desde la noche vieja. Y ella como que da un poco la relación por perdida directamente ya. Y para colmo, la única que tenía ahora era Dora, pero ahora le da como cosa estar con Dora. Porque es una bruja. Y sí, vale que ella proviene de una estirpe de brujas y todo eso. Muy bonito, pero jolín, es un shock. O sea, y aparte no sabe si se puede fiar de ella porque ahora no sabe nada. O sea, ahora mismo Morgan duda hasta de sí misma, ¿vale? Se llamará Morgan de verdad o no, la habrán cambiado el nombre. Morgan de Morgana, la bruja de Berlín. ¿Podría ser? No lo sé, en fin. Bueno, el caso es que está hecha un lío la pobre mía. Así que bueno, vamos a estar un poco de estas guisas. No nos vamos a esforzar demasiado. Eso, vamos a hacer la colada. Digo, sí, vamos a hacer las cosas que hemos dejado por aquí. No sé si hay... Ah, mira, no hay ni ropa. O sea, es que te hemos hecho hasta la colada entera. Vamos a plantar la planta vaca esta. A ver si conseguimos ya plantarla. Plantar, a ver si nos deja ya plantarla. A ver si ya no hace el suficiente calorcillo para ello. Digo, sí, tú ponte tú a tu endo de plantar vacas. Y hoy, ¿qué pasa? Hoy se supone que nos deberían ascender, ¿vale? Ay, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tensión. Tensión máxima, porque suena música de tensión. A ver. A ver si germina. Venga, va. A ver si... No te comas la planta, ¿eh? ¿Qué te pasa? A ver, qué... A ver, coger. Venga, cógele, dale mimos. Elogiar. Y deberíamos sermonearle, pero bueno, da igual. Acariciar. Y le rascas su zona favorita. Claro que sí. Ay, madre. Si es que lo único que me quedan son mis gatos. Claro que sí. Te ines a Salem y a Gaia. Hombre, sola no estás en el mundo. Porque Salem y Gaia te hacen compañía. Y bueno, a ver. Parchito también te hace compañía si se digna a salir. Otra vez, porque de momento no se ha dignado a salir, pero bueno. Bueno, de momento hace bastante fresquete en Storville, ¿vale? Como podéis ver. Vamos a ver un poquito la agenda. ¿Y qué nos espera? Uy, ¿qué es esto? Encuentro con celebridad. Oye, mira, pues a lo mejor nos vamos al encuentro con la celebridad. Es en el club La Orquídea. Pues a lo mejor vamos. Es hasta las 4 de la tarde. Hombre, a lo mejor todavía es un poco pronto. Todavía no ha empezado. Pero lo mismo, nos animamos y vamos. Y luego hay un concurso de talentos. Y concurso de talentos. Bueno, esto no es un poco el rollo de Morgan. Pero bueno, este es el día de las nuevas habilidades y los premios estrella. Y luego tenemos el día del amor. Ay, Morgan, que la semana que viene es el día del amor. Lo vamos a pasar solos. Porque claro, no tenemos con quién pasarlos. Pobre Morgan, de verdad. Nos da pena, en serio. Porque me muero de la pena. Ay, 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 ¿qué ha pasado? Espera, espera, espera. Ay, me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué quieres hacer? Trabajar desde casa. Sí, sí, trabajar desde casa, claro. ¿Qué ha pasado? Ay, ay, hay extendido. Ascenso investigador a detallos. A Morgan le han extendido investigador a detallos. Ahora ganará 5 simoleones más por hora. Sumando un total nada menos que de 45 por hora. Bueno, no está mal, eh. También hemos recibido la siguiente bonificación. 700 simoleones, donde me lleve la corriente. Su próximo turno es el lunes a las 9. Vale, o sea que, vale. Alcanza el nivel 7 de la habilidad de jardinería. Alcanza el nivel 4 de la habilidad de lógica. Y ser la comida de una planta carnívora. ¿Qué dices? ¿Me tiene que comer la planta carnívora? Veis, es que tenemos que haber tenido ya la planta carnívora. Me cago en la leche, no lo vamos a conseguir. Estaba aquí plantada, pero claro. Ha desaparecido, ¿no? Yo la planté aquí, pero ha desaparecido. No sé dónde está. La planta carnívora en mitad de la... No, en mitad. Pero ¿por qué? Bueno, vale. Dejaremos que crezca y luego la cambiamos de sitio. Madre de mi vida. Sabéis que yo la he plantado aquí, ¿no? O sea, hola. Te he plantado aquí. ¿Por qué te pones aquí? Vaya bugazos. A ver qué te pasa a ti que quieres atención. A ver, Gaia. Conversación intelectual. Venga, cuéntale tus penas a la gata. Dile. Gaia, pero tú sabías que nuestra familia era de... Era de brujas. Vamos a ver. Cuéntaselo. Cuéntaselo a ella. Efectivamente, díselo. Claro. Díselo. Y luego le vas a dar un abrazo, ¿vale? Obviamente la gata no le va a poder decir nada. Pero claro, ella está... La gata en su interior está pensando. Efectivamente, hija. Es que no has visto las señales. ¿En serio? Vives en una puñetera casa de brujas. ¿Vale? Que por dentro no tiene nada bueno. Salvo esto de aquí, ¿no? Decimos. Salvo esta parte de aquí. De medicinas naturales. Entre comillas, ¿vale? He hecho el entrecomillado. Vosotros no me veis, pero yo lo he hecho igual. El caso es que, salvo eso, pues bueno. Sí, a su abuela le gustaban mucho las plantas. Y siempre estaba haciendo como... Remedios caseros, bla, bla. Espabila. Que además en un ratito nos vamos a ir a ver a la celebridad esa. Por yo que sé, porque... Uy, mira. He oído que hay alguien famoso en el paz. Vamos a echar un vistazo. Pues mira, ¿sabes qué te digo, Darius? Que vamos a ir contigo. Claro que sí. Vamos a ir contigo. Porque yo que sé. Porque Morgan necesita un hombre en el que llorar. Y un amigo que la consuele un poco de la vida. Aunque no le podemos contar lo que nos hemos enterado. Pero bueno, sí que le podemos decir, por ejemplo, que nos han roto el corazoncito y esas cosas. A lo mejor no se lo toma mal. Vamos con él, a ver. Bueno, pues ya estamos en el club Orquídea y Japón tú un poco... Porque mira, está aquí la celebridad y estamos un poquito... Lo que viene siendo hace fresquete. Hace fresquete, pero creo que no es lo suficiente para que... Sí, sí, hace frío, hace frío. Hace frío. Vamos a ponerle a su atuendo de invierno. Este, así como más de ciudad y esas cosas. Como si realmente nos hubieran mandado... Lo típico que te manda tú en tu casa tranquilamente. Te llega un WhatsApp y lo miras y es tu colega que te dice... ¡Ey! Que hay un famoso en un centro comercial que la ha visto la gente. Que se está haciendo fotos. Que están firmando autógrafos. ¡Vente para acá corriendo! Pues esto ha sido lo mismo. Básicamente. ¡Ey! Que he visto aquí una famosa. Esta famosa. Que se llama Brita Nicho. Que es una celebridad total. Y queremos conocerla porque vemos todas sus películas. ¿Vale? Vemos todas sus películas orientales. Ella es así como asiática y es maravillosa. Pedir hacerle foto a Britanny. ¡Ay, Britanny! Por favor, ¿te puedo hacer una foto? ¿Me permites hacerte una foto? Por favor, que me haría mucha ilusión. De verdad que además que estoy pasando por mal... Mira, mira. Y se hace la foto con ella. Me parto. Dice, sí, pero que salga yo en la foto. ¿Sabes? Pedir autofoto. Pedir abrazo. Pedir autógrafo. Venga, pídelo un autógrafo. Madre mía. Eso, eso. Posa. Mírala a ella. Qué divine. Qué divine está posando para todo el mundo. Bueno, Darius ha desaparecido. Ah, no. Darius está ahí. Ahora le saludaremos y nos tomaremos algo con Darius. ¿Me firmas un autógrafo? Ay, por favor. Necesito sacar foto de esto. O sea, Morgan. ¡Morgan flipa! Madre mía. Morgan fan. No conocía yo esta faceta tuya. Morgan. A ver. Madre mía. Fotazo, eh. O sea, hola. Cuando Morgan era fan. Morgan es muy fan. Morgan es muy fan. Oye, todos hemos sido fans alguna vez de algo, eh. Y nos ha hecho mucha ilusión que nuestro... Sí, nuestro ídolo nos haga algún tipo de muestra de afecto. Ya sea, pues, haciéndonos una foto, haciéndonos una foto con él o con ella. O haciendo lo de los autógrafos, ¿vale? Yo, la verdad, que soy bastante tímida y me muero de la vergüenza con estas cosas. Ay, que me muero, gracias. Muchas gracias. Lo pienso vender en el mercado negro. Vale, bueno. Pues estamos flipando bastante. Aquí Brittany está siendo muy conocida. Yo creo que deberíamos venir a tomarnos algo. Bueno, Darius también es muy fan de Brittany. Aunque, pues, él tenía... Ay, ay, que le está firmando también. Madre mía, es que le voy a espabilar un poco porque está el pobre un poco que se duerme, ¿sabéis? Nada, más que nada por eso. Para que no se nos duerma y se nos quede por ahí. Ay, muchas gracias, madre mía. Bueno, vente aquí que nos vamos a tomar algo. Mira, te voy a invitar porque me has traído y me has alegrado el día. Y te voy a invitar a preparar bebida para... No, pedir, pedir bebida. Pedir bebida para grupo. Bueno, nosotros ya hemos dado mucho por saco a la famosa en cuestión. Ha sido divertido. Morgan se la ha pasado bien. Así que, bueno, nos vamos a tomar unas copichuelas, yo creo, porque Morgan lo necesita. Cuéntale, cuéntale. Cuchichearlo, contar chiste, compartir entusiasmo. Comparte el entusiasmo por Brittany. Dile, ay, Dios mío, me encanta Brittany. Es mi actriz favorita, de verdad. Te agradezco tanto que me hayas invitado, en serio. Darius, no te haces una idea que necesitaba salir de mi casa, pero ya, porque se me estaban cayendo las paredes encima, ¿vale? Y él mira, está diciendo, es que la mía también. Si es que, Morgan, tenemos tantas cosas en común. Ay, que se la ha soltado, ¿sabéis, no? Pregúntale cómo ha ido el día. Dile, bueno, ¿y qué tal te van las cosas? ¿A quién lo echas? ¿A quién está echando? A esta. Uy, estaba un poco drinking. Vas un poquito bebida, amiga. Bébete esto, anda. Bébetelo, Morgan, bébetelo. Claro que sí. Tú bebe. Bebe pa' olvidar un poco. ¿Qué te pasa, hija? Cógete que... Ay, que te quitan la zarzaparrilla, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Celebridad avistada, vale. ¿Por qué no os venís a charlar aquí, por favor? Sentarse en grupo. Venga, a charlar aquí un poquito. Gracias. Veniros, venirse para acá. Por favor, venirse. Claro, hombre, vente aquí a charlar conmigo un poco. Nos tomamos algo. Y te cuento mis penas, aguantas. A ver, ¿esto qué es? Raíz refrescante. Este familiar sabor tan dulce es justo lo que necesita Tuxim para olvidarse de las preocupaciones. Entusiasmarse por la botánica. Besar. No, besar. Amistoso. A ver, cuéntale, cuéntale tus movidas. Contar historia dramática. Venga. Dile, mira, es que estoy pasando por un mal momento. Sabes que, bueno, tenía cierta ilusión por alguien y le va a decir Darius, ¿sí? ¿Ya? ¿Tan pronto? Pues sí, sí, tenía cierta ilusión, no era nada serio ni nada, pero obviamente, porque yo no sé qué cosa sería, ¿sabes? Pero, pues bueno, al final me he quedado más planchada que, pues eso. En fin, que un gato atropellado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pues eso, que estoy muy triste y que necesito que me levanten el ánimo, por favor. Estás muy mono, que lo sepas. Y qué más cosas, cotilla con él, claro que sí. Y le vas a hablar de más opciones, amistosa. Mira, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, necesitamos que nos den mimos. Acurrúcate, que sea lo que Dios quiera, nos va a mandar a la mierda. A ver. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No, no, no nos manda a la mierda. No nos manda a la mierda porque Darius está muy, muy, pues eso. Mira, eso, mira, te doy hasta besos en la frente. Te voy a halagar y todo. Uy, madre mía, madre mía. Sí, se nos ha ido, se nos ha ido totalmente, Morgan. Esto es una mala idea, mala idea. Dar abrazo, dale un abrazo. Y es que mira, de verdad me siento falta de cariño ahora mismo. Me siento cariño. Y pues, ¿sabes, no? Es que ahora mismo no pueda recurrir a nadie más. Darius, lo sé. Pero esto no significa nada, ¿eh? Y Darius le va a decir, yo soy una persona madura y puedo soportarlo. No te preocupes, puedo soportarlo. Mentira de la gorda, no te fíes, no te fíes. Pero le vas a besar, le vas a besar igual porque, bueno, todos nos conocemos. ¿Aquí hay armarios? Sí, la voy a liar parda, pues un poco. Ay, no hay armarios, de esa te has librado. No hay armarios, no hay... No, no hay armarios. Pero ¿sabes qué? Mira, oye, de perdidos al... From lost to the river. ¡Uh! Madre mía, esto no lo he hecho yo. Lo de besar. ¡Se están besando! ¡Oh, Dios mío! Pedirte quedarte a pasar el rato. Mira, ¿sabes qué te digo? Nos vamos a tu casa porque... Es que estoy debajo. Así que vamos a tu casa. Ay, madre mía. Nos vamos a casa de... De Morgan, no. Nos vamos a ir a casa de Darius. Que Morgan es muy bitchy, ella. Y a su casa no se lo lleva. Ella prefiere irse a la casa del otro para que luego cuando ella quiera, pues pirarse. Porque es que si no, a Darius no se lo quitan ni con agua caliente. Sí, suena un poco heavy. Pero es que Morgan necesita amor ahora mismo. ¿Te quieres venir con...? ¿Qué van a hacer? Charlar con Darius. Se miran intensamente. Mirada intensa. De acuerdo. ¿Puedo quedarme un rato? Claro que sí. Vamos, Darius te va a decir que no. Darius te verá allí. Bueno, pues Darius. Mira, Darius. Qué pose más maravillosa. Nos vamos a ir a tu casa. Que creo que tú vivías en Willow Creek. En tu maravillosa mini casita de artista invitado. Y bueno, no sabemos allí qué va a pasar. Van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Bueno, pues ya estamos aquí en la single man home. Madre mía. Vaya nombrecito. En fin. Vamos a pasar y bueno. Pues vamos a ir al lío. Nos vamos a enrollar en el armario. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, vale. Darse el lote con... Bien. Darius. A darte el lote. ¿No se puede hacer ñiqui ñiqui? ¿Qué ha pasado? ¿Ya no se puede hacer ñiqui ñiqui en los armarios? O es que tengo muy baja el nivel de... Ah, lo mejor es que no me permiten ñiqui ñiqui. Claro. Puede ser. Bueno, pues date el lote. Da igual. Date el lote. Tú métete ahí en el armario. ¿Dónde están? Ah, vale. Que están aquí. Bien, bien. Darse el lote con Darius. Venga. A ver si quiere. Ah, no quiere. No, no. No sé qué pasa. What? No funciona. ¿Pero qué está pasando? What the fuck? Hola. Bueno, date el lote con... Sabes que tampoco hace falta meterlos en un armario. Pero... Besar. Venga. A la lotazo. Y venirse para acá. A ver si es que... A ver. Ir aquí. A ver. Uh, uh, uh. Madre mía, madre mía. Bueno, yo creo que vamos a dejar a Morgan y a Darius por aquí. No queremos ver qué es lo que va a pasar. Sí, sé que queréis verlo. Pero yo no quiero verlo porque es un error. Lo que va a pasar aquí es un error. Pero bueno, todos cometemos errores. Y todos metemos la pata. Y sobre todo en momentos complicados de nuestra vida. Así que vamos a dejar a Morgan aquí. Y nos vamos a ir a otro punto de Storville. Aunque estamos en Willow Creek. Vamos a volver a Storville. Y nos vamos a ir con otra familia. Con otra unidad doméstica. Y con alguien que llevamos tiempo sin ver. Y que también nos interesa saber por lo que está pasando ahora mismo. Así que nos vamos corriendo. Ala, Morgan. Te vas a arrepentir mañana. Lo sabemos todos. Pero hija, es lo que hay. Es lo que hay. A ver si... Ahora, espérate. Darse el lote con... A ver si quieren. Me parece a mí que esto no... No sé por qué. Me parece a mí que esto no funciona. En fin. Dejádmelo en comentarios. Si a vosotros no funciona. O solo me pasa a mí. Pues bueno. Estamos en casa de los Mackenzie. Un día más. El tema que nos preocupa es que volvemos con Aiden. Que bueno. Aiden pues tampoco lo está pasando muy bien. ¿Vale? Aiden lo está pasando chungo. Ha intentado evitar verse con Morgan. ¿Vale? Después de lo que pasó en Nochevieja. Fue una situación muy incómoda. Él no tenía ganas de dejar la relación con Morgan. Porque en realidad. Pues la verdad es que le estaba empezando a ilusionar esa relación. Se sentía un poco diferente al resto de las veces que ha estado con otras chicas. Y la verdad es que sí que... Sí que sentía que había como algo especial. Pero claro. Ahora puede entender un poco el por qué. Porque a lo mejor lo que había especial es que él intuía que era de su familia. Pero no lo supo ver. O yo que sé. Cosas de... Cosas lobunas. ¿Vale? Porque Aiden está convencido de que pues bueno. Como Morgan es su hermana. Pues como que ese feeling o algo irracional. Le hacía pues cogerla cariño. Incluso quererla. ¿Vale? Entonces pues bueno. Está ahí con ese come come. De que madre mía. Pues me he liado con mi hermana. Madre mía. Que drama. Y todas esas cosas. Pero tiene que dejar pasar un tiempo. Porque para él ahora mismo es demasiado doloroso ver a Morgan. Pero él no quiere dejar de ver a Morgan. ¿Vale? Porque es su hermana. Y quiere que forme parte de su familia. Y quiere tenerla cerca. Y quiere darle apoyo. Igual que le da apoyo a su hermana Aira. ¿Vale? Porque Aiden otra cosa ¿no? Pero es un buen hermano ¿vale? Es un buen hermano. También. O sea no es el hijo modelo que querrían sus padres. Pero es un buen hijo ¿vale? También. Y es muy familiar. El problema que es que lo que quieren sus padres de él. Es básicamente que se ciña a las normas de los lobos. Que se case con quien sus padres decidan. Y todas esas cosas. Y eso es lo único en lo que él no quiere ¿vale? Él quiere decidir su propio futuro y su propio destino. Y no quiere que ya esté todo predefinido. Pero claro. Tras lo que ha pasado con Morgan. Está un poquito de bajón. Y aquí nuestra amiga. Nuestra amiga. ¿Cómo se llama? Mujer. Shannon. Perdón. Nuestra amiga Shannon. Pues va a aprovechar el momento para hablar con Aiden. Vente aquí a hablar con él. Tener conversación profunda. Vente aquí a hablar con él. A su apartamento. Que por cierto le tengo que dar un repasón a este apartamento. Porque después de terminar con el CC. Que me quite bastante CC. Se quedó un poquito vacío. Y le quiero poner algunas cosillas ¿vale? Al apartamento de Aiden. Aunque dejarme en comentarios. Creo que tras lo que está pasando. Voy a mudar a Aiden. Fuera de la casa de los Mackenzie. Porque yo creo que necesita un poquito despejarse de su familia también ¿vale? Se está convirtiendo una relación tensa. La de Aiden con su padre Alistair ¿vale? Y pues bueno. A lo mejor Aiden llega un momento de volar un poquito ¿vale? Hijo ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Dame un abrazo. Dame un abrazo de estos raros que nos damos nosotros. Y vas a alegrarle el día. Y le vas a decir. Hablaste. Mira hijo. Hablaste con Morgan. Y cortaste la relación con ella. Cotillar. Lo hiciste. Porque ya sabes que lo tenías que hacer. Y todo eso. Y Aiden le va a decir. Efectivamente mamá. Como no lo voy a hacer. Claro que lo he hecho. Y pues Sano le va a preguntar. Pero le has dicho. Le has dicho las razones por las cuales no podéis estar juntos y todo eso. Y Aiden le ha dicho que no. No le ha dicho eso. Porque cree que sería hacerla sufrir demasiado. Y que de momento. Pues no es necesario. Porque de momento pues nadie quiere que ella lo sepa. Entonces él no es quien para decirlo tampoco ¿vale? Pero que piensen que en algún momento habrá que decírselo porque es parte de esta familia ¿vale? Y Sano le va a decir. Vamos a ver. No es parte de esta familia. Es una fer que tuvo tu padre fuera del matrimonio. Y no puedes creer o pensar que yo voy a tolerar que esa chica esté bajo el mismo techo que mis hijos. Que son legítimos ¿vale? Y ella es ilegítima. Y le va a decir Aiden ya. Pero aquí no importa que es legítimo y que es ilegítimo. Sino que ella pues ha crecido sola pensando que no tenía padre. Y que no tenía familia. Y que la única familia era su abuela. Y resulta que tenía una familia. Y lejos de ser una familia normal era de licantropos ¿vale? O sea yo creo que esas cosas hay que contarlas. Y decírselas. Y Sano no le va a quitar la razón. Porque la tiene. La tiene. Tiene razón Aiden. Oye ¿por qué no habláis aquí que está más iluminado? Yo no sé. Mira tengo que darle un repaso en ese apartamento porque está poco iluminado. Lo he dicho. Que Sano le va a decir. Vale sí. Entiendo lo que quieres decir. Y yo me he ocupado de que a esa chica no le faltara de nada. Por eso ha ido a la universidad y por eso todo. Porque yo he soltado dinero. No te pienses tú que tu padre lo ha soltado. Lo he soltado yo el dinero. Para que a ella no le faltara de nada. Es el acuerdo que llegué con su abuela. De que a ellos no les faltaría nunca de nada. Pero que se conservaría ese secreto ¿vale? Y es algo que tuve con su difunta abuela. Y que tú no tienes por qué romper ahora ¿vale? O sea que no se lo digas. No se lo digas porque no pensamos decírselo. Y Aiden en eso no está de acuerdo. Discute. Discute. A ver ¿dónde está discusión? Discusión sobre normas de la casa. Efectivamente. Discute sobre ella. Dile mira es que no. No, no me parece bien. No me parece bien lo que estáis haciendo. No me parece bien lo que habéis hecho durante todo este tiempo. Y sobre todo no me parece bien que me lo ocultarais ¿vale? O sea esto está fatal. Y de verdad me va a costar mucho superar esto. Porque si lo hubiera sabido antes pues nada de esto hubiera pasado. Y ahora mismo es un problema enorme ¿vale? Porque no puedo quitármelo de la cabeza. Y Sarnon pues le va a decir mira de verdad yo lo siento. Te vas a... Ven, espérate. Vale, bueno parece... A ver. Buen sueño por la vida. Sarnon tuvo un increíble sueño. Bien. Que bien. Bueno, le vamos a quitar un poquito la ropa de exterior. Bien. Ahí. Vale, perfecto. Bueno, bueno. Están ahí discutiendo. No sé qué ha pasado. Esta tiene hambre. Mira, amistosa. Abrázale con afecto. Dile hijo. Lo siento mucho de verdad. Yo he intentado hacer lo que he podido siempre. Lo he intentado. A lo mejor me he equivocado. Pero bueno, es algo que... Que hemos... Que decidimos en su día. Era una situación muy complicada. Contar secretos. Díselo. Y yo pues siempre lo he llevado de la mejor forma. Pero para mí ha sido muy doloroso. Porque significaba pues eso. Que tu padre pues tenía romances fuera de casa. Y que no solo eso. Sino que lo suficiente como para tener un hijo con otra persona. Y pues a mí me dolió mucho. Entonces entiéndeme hijo. Por favor. Perdóname. No pasa nada. Vamos a intentar enmendar los errores del pasado. Y vamos a intentar redirigir esto de manera correcta. Pasa por no decirle de momento nada a Morgan. Porque me parece que ahora mismo está pasando por un momento complicado. Y a lo mejor sería muy palo decirlo. Vamos a dejar pasar un tiempo. Pero vamos a intentar incluirla un poco en la familia. Porque yo creo que merece estar en esta familia. Y a Shannon eso es mucha gracia. No le he hecho. Pero bueno. De momento no le va a decir nada a su hijo. Porque Shannon ya os digo yo que es un poquito manipuladora. ¿Vale? Incluso de sus propios hijos. Aunque los quiere mucho. Pero ella con tal de llevarlos por el objetivo y por el camino que ella quiere. Puede llegar a hacer cosas tipo manipulación emocional y esas cosas. Y lo que quiere ahora Shannon. Es que Aiden se empiece a centrar un poco. Que se deje de cosas. O sea de ligues. Y del tema de Morgan y todo eso. Entonces le vas a contar historia cautivadora. Y le vas a decir. Mira hijo. Yo creo que lo que debes hacer ahora es centrarte en tu futuro. Y creo de verdad. Y te pido como favor personal. Que empieces a acercarte a Gira. ¿Vale? Sé que no es lo ideal. Sé que no quieres que dirijamos tu vida. Pero es que es lo mejor para la familia. Lo mejor para ti. Lo mejor para la manada. Y para todos. ¿Vale? Y Gira es una buena chica. Os habéis criado juntos. La conoces. Y vale que con tu su hermano has tenido sus más que sus menos. Pero sabes que con ella siempre te has llevado bien. Entonces hijo. Pues yo quiero que empieces a hacer acercamientos hacia Gira. ¿Vale? Y eso pasa. Pues bueno. Quiero que la invites a salir. Que la lleves por ahí. Y que os conozcáis un poco mejor. Porque a lo mejor la conoces. Y a lo mejor es la mujer de tu vida. No lo sabes. No le has dado una oportunidad. Simplemente has cerrado la puerta. Porque yo te dije que quería que estuvieras con ella. Y que te casaras con ella. Y has cerrado la puerta a Kira. Pero a lo mejor Kira es maravillosa. Y te sorprende. ¿Vale? Así que por favor yo te pido. Que hagas pequeños pasos. No te digo que te cases mañana con ella. Pero te pido. Que la invites a cena. Y bueno. Decir que Aiden. Le va a decir a su madre. Que él. Bueno. Que se va a comprometer. En acercarse un poco a Kira. Y en probar a ver. Si tienen feeling. Y todo eso. ¿Vale? Aiden ahora mismo. Pues la verdad es que. No tiene nada de ganas. De luchar contra su madre. Porque claro. Está como de bajón también. Entonces. Pues bueno. Todo eso hace. Que claro. Es que tienes hambre. ¿Verdad? Este hombre viene. O sea. Hola. Me está haciendo caso. Ah sí. Sí. Está preparando la comida. Vale. Pues mira. Sentarse. Sentaros por aquí. Sentarse. Tú te vas a sentar aquí. Sentarse. A comer. Pues eso. Aiden va a hacer el esfuerzo. Y va a fingir que. Que es un. Hijo. Que es el hijo modélico. Que quiere su madre. Que quiere su padre. ¿Vale? Y va a intentar hacer el esfuerzo. Así que. En el próximo capítulo. Aiden va a llamar a Kira. Y se la va a llevar por Aiden. ¿Vale? Lo va a hacer. Lo va a hacer. No le apetece nada. La verdad. No le apetece. Pero bueno. Es lo que hay. Ahora mismo. No ve otro sentido. Pero también os digo. Que Aiden se va a mudar. De casa de los Mackenzie. Porque. Empieza a ver. Que necesita pasar tiempo. Lejos de su familia. Aunque le duela. Decirlo. Pero. Con su padre. La situación es complicada. De hecho. Mirad. Ni se hablan. En realidad. Ni se hablan. Y bueno. La verdad es que. Ahora mismo. Necesita. Despejarse. Igual que Morgan. En realidad. Casi más que Morgan. Porque bueno. De lo que se ha enterado Aiden. Es todavía más fuerte. Así que nada. Vamos a dejar por aquí. También a los Mackenzie. Y a despedir. El capítulo de hoy. De El viento del este. En el próximo capítulo. Pues veremos. Cómo va la cosa. Hemos dejado por un lado. A Morgan. Con un pequeño affair. Con Darius. Y en el otro lado. Hemos dejado a Aiden. Pues bueno. Que parece que va a iniciar. Ese camino. Hacia. El destino. Que. Que. Que todos quieren. Que le depare. Será así. Se rendirá su destino. Que va a pasar con Morgan. Tendrá relación con ella. O no. La acogerán en la familia. Estas cosas. Pues. Hay que penarse. A siguientes capítulos. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho. Este. Que le dejéis un like. Muy gordote. Que os suscribáis. Si no lo estáis. Para no perderos los siguientes. Que le deis a la campanita. Para que os notificueve en Youtube. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un besazo enorme. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!